Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sabor a Fútbol, el canal de MAU5 estrellas. Hoy voy a poner a prueba a Laura Vizcaíno. ¿Estás lista? Por supuesto que no. ¿No? Pues comenzamos. Bienvenida, Laura, tu primera vez en Sabor a Fútbol. ¿Cómo estás? ¿Muy nerviosa? Sí, un poquito. No me habéis querido chivar el guión, así que... Con cada pregunta te voy a dejar ahí esos cacahuetes con esa cuchara para que lances ahí. ¿Con cuchara? ¿Con cuchara obligatoria o con cuchara? No puedes lanzarlo así. Exacto. Pues comenzamos con la primera pregunta y es la siguiente. ¿Qué es lo peor de tu trabajo como periodista? Uf. Es que me tengo que echar más para atrás. ¿Quieres ponerte de pie e intentarlo de pie? ¿Quieres intentarlo de pie? Venga, vale. ¿Sí? ¿Te sigues pasando así? Esto es lo que más me cuesta. Cuando estaba en medios los horarios y ahora en redes lo peor es... Es que, bueno, pues todo el mundo tiene... Hoy en día todo el mundo tiene móvil. Hay gente más capacitada que otra mentalmente, entonces a veces no piensan y bueno, pues te ponen fino. Y eso intenta que... Estar muy expuesto también es... A ver, bueno, no todo el mundo, pero ciertas personas ven a una mujer hablando de fútbol y... Sí. No es porque sea yo, sino porque sea mujer, pues ya... Sí. Lo típico. Todavía sigue existiendo cierto estigma en ese sentido y se ataca mucho más. Pero creo que viene por parte de gente no formada, porque cualquier persona con dos dedos de frente no... Esos comentarios no los hace. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu mayor sueño como periodista deportiva? Creo que el objetivo era introducirlo aquí, no aquí. Que vas a probar otra vez. Vale, este es su vídeo, este es su vídeo, hace lo que quiere. Muy bien, acabas de matar a un cámara. Cubrir un gran torneo de selecciones y que gane mi país. Ah, claro. No, no, exacto. Yo también quiero eso. ¿A quién sueñas con entrevistar como periodista? Un cámara menos. Pues mira, te diría a Joaquín. Joaquín, invitadísimo también, invitadísimo. Sí, porque siempre hace muchas bromas y tal, parece que siempre esté de cachondeo, pero es de valorar que lleve tantos años en la élite. Sí, es que además Joaquín puede incluso cambiar las tornas e entrevistarte a ti. Vamos con la siguiente pregunta. Venga. ¿Qué prefieres? ¿No poder hacer más TikTok, pero sí televisión y medios tradicionales? ¿O solo poder hacer TikTok el resto de tu vida, pero nunca más medios tradicionales? La segunda. O sea, respondes directamente sin lanzar. Ah. Tu juego o tus normas, muy bien. Espérate. Venga, si quieres contestar. Iba adentro, ¿eh? La segunda, es decir, ¿qué? ¿Solo TikTok? Sí. Sí, ¿te quedarás solo con TikTok? Sí, porque TikTok me ha abierto muchísimas puertas que medios tradicionales ni siquiera me recibieron. Claro. Entonces me quedo con TikTok y las nuevas formas de comunicación. Eres tú tu propio jefe, tú defines tu contenido, no tienes una línea editorial que te marque nadie y puedes hacer lo que quieras. Eso está muy bueno. Sí, y nadie decide si sirves o si no. Exacto. O sea, nadie... Solo la audiencia. Sí. La audiencia. Eso es. Muchas gracias por tu sinceridad, Laura. Ahora te voy a poner a prueba con un comprar, vender o ceder. Empezamos. Fede Valverde, Frenkie de Jong y Coque. ¿Qué harías tú? Compro a Fede. Vale. Cedo a De Jong y vendo a Coque. Vamos con la siguiente. Enes Unal, Borja Iglesias y Iago Aspas. Me quedo con Borja. Lo fichas. Vendo a Iago. Uuuh, los fans del Celta. Y Cedo a Enes. Cedo a Enes Unal, que es el más joven de los tres también. Hay mucho potencial. Jacin Bono, Alex Ramiro o Unai Simón. Tres porterazos. Te comentaba antes lo del hate en redes y no ayudas. No, 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 es que después de este vídeo te va a caer hate. Vendo a Bono. Me quedo a Unai Simón y Cedo a Alex Ramiro. Ya, es que es complicadísima esta, ¿eh? Me he pasado, me he pasado, te lo reconozco. Pau Torres, Militao, Araujo. Vendo a Pau. Vale. Me quedo con Militao y Cedo a Araujo. ¿Por qué? ¿Le ves más potencia al presente a Militao? Sí. A día de hoy creo que está algo mejor Militao que Araujo. Tenía que ponerte contra las cuerdas. Y ya está, no me queda ninguna. Te toca hacer para mí. Gracias. Venga, Griezmann. Vale. Lewan y Benzema. Buah. Voy a comprar a Benzema. Voy a ceder a Griezmann para que vuelva después. Y a Lewandowski lo vendo. Porque es el mismo perfil que Karim Benzema y tenía que ser uno u otro. Así que... Que bien ha salido, tío. Ya. Bueno, Laura, ha sido un placer que te pases por aquí. Antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta porque, como sabes, cada año MAU5ESTRELLAS organiza el Partido de las Estrellas en un estadio muy top. Lo sé. Y quiero que me digas por qué mereces tú ir a jugar este próximo año. Yo jugué desde los 4 hasta los 17. ¿Eres turda, diestra? Ambidiestra. Diestra. Música trágica. Tuve que dejar el fútbol por los estudios porque la uni me iba a dar de comer, el fútbol no. Y el fútbol lo dejé por mala. Lo de la uni está bien porque queda trágico y tal, pero no corría. Le pegaba bien, pero no corría. Bueno, pues igual te toca, si te toca en mi equipo, yo te voy a decir a ponerte el mono de trabajo y a currar. Claro, por quitarme el gusanillo. Llevo apuntada al gimnasio desde noviembre. No he ido. Si me dices que sí, empiezo mañana. O sea, creo que son los peores argumentos de la historia de Sabora Pútbol para ir al Partido de las Estrellas. Importante, el jueves te espero porque aquí sacamos un nuevo vídeo. ¿Lo vas a ver? Sí, claro. Como cada semana. Así me gusta, así me gusta. Que estés siempre presente. Un brindis. Muchas gracias. Por ti y por nuestra gente. Y por MAU. Por supuesto. Podemos cortar y poner otra vez su frase, su exclusiva. Vendo abono. Tenemos la nueva exclusiva de Sabora Pútbol, chicos. Vendo abono para el Bernabéu. Vale, bien. Ya tenemos la exclusiva. Muchas gracias.